Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Ibrahim y este día traigo un video super, super insólito que al final me da hasta risa porque es algo que todavía se ve, algo increíble, así como lo leyeron en el título así que espero les guste, empezamos bueno amigos, el video anterior que ustedes vieron estoy haciendo un pastel de Baby Shower y entonces es un pastel que yo regalé que yo se lo llevé a la festejada yo con todo cariño, yo se lo fui como podemos decir, fue mi regalo, no sé si podemos decirles que fue mi regalo fui padrino de pastel, no sé, como ustedes quieran decirle, llamarle, el punto es que salió de mi salió como dicen de mi corazón, regalarle esto a ella por el simple y sencillo hecho de que es una persona que me cayó super bien desde que la vi, una persona de que me atendió muy bien, porque digo me atendió muy bien bueno, como ustedes pudieron ver en las fotos, el lugar donde fue la fiesta es un restaurante es un restaurante cerca de mi casa en el que yo y Víctor, o Víctor y yo, siempre poniendo el burro por delante Víctor y yo, así es lo correcto vamos a comer a ese lugar, entonces la festejada se llama Katia va a tener un baby, un varón, entonces siempre que yo llamo para pedir comida o para ir a comer ahí, cuando ella me conteste el teléfono es muy amable conmigo ya me conoce, siempre que llamo me dice, hola don Luis, como están y pues así siempre, siempre que yo llamo o voy al restaurante salió de mi, que unos meses atrás yo la veo y le digo y le pregunto si estás embarazada me dijo de que sí, que estaba embarazada porque no sé que es lo que tengo de que veo como ella se miraba le miraba un poquito más de pancita y yo como soy bien indiscreto le dije está embarazada y ella me dijo, sí, estoy embarazada ok, le dije yo si le hacen el baby shower yo le voy a regalar el pastel le dije, ok, me dijo, está bien muchas gracias don Luis ella siempre me trata de don Luis ella es mayor que mí pero quizás la educación de ella siempre es tratar a las personas así aunque yo sea mayor yo en mi caso no le digo doña Katia o niña Katia por respeto no le digo así sino que le digo hola Katia o sea yo prácticamente ya la tuteo no sé le tengo que decir a ella que me tutee porque que me diga don que me quite el don y me diga solo Luis y me diga hola Luis no sé se siente bien raro pero me acostumbre a decirle Katia hola Katia ¿cómo estás? siempre con respeto ¿verdad? siempre que yo voy a comer a este lugar y me atiende ella es muy amable conmigo ella ya conoce mi gusto me dice don Luis el café de siempre yo le digo sí el café de siempre ¿quieres la taza grande? me dijo la taza grande ¿verdad? me dice sí la taza grande ok cuando yo llamo siempre me gusta pedir un desayuno típico salvadoreño que lleva plátano frijoles huevo queso crema y aguacate entonces yo en lo personal siempre quito el aguacate y la crema no me gusta y le pongo más queso cuando yo ordeno y no está ella tengo que decir quíteme el aguacate quíteme la crema póngame más queso en cambio ella cuando yo llamo inmediatamente cuando yo le respondo ella me dice hola don Luis ¿cómo estás? ¿qué voy a ordenar? y ya le digo un desayuno típico y ya me dice ¿verdad? que sin crema y aguacate más queso ¿verdad? yo le digo sí entonces ella ya sabe ya me conoce y a la hora de a la hora de traer las cosas me atiende súper bien entonces y cuando yo voy a comer le digo mire póngamelo voy a llegar a comer con mi hijo entonces ella muy amablemente me dice ok ya cuando llegamos al establecimiento ella me atiende y me dice ya me dice le traigo su café grande ¿verdad? sí ok y así me cayó súper bien Katia porque es una persona súper amable como todos yo no yo no tengo quejas en ese lugar de nada el personal atiende muy bien entonces salió de mí regalarle a ella el pastel para su baby shower el baby shower fue el día martes estoy haciendo este video miércoles fue ayer a las 10 de la noche entonces yo voy al baby shower llevo el pastel todo estaba bien y como usted ha leído en el título hoy por la mañana recibo un mensaje muy muy feo un mensaje que no sé si se lo voy a dejar por acá pero se lo voy a decir fuimos a la fiesta con Víctor todo estaba bien a mí no se me pasó por la cabeza que esto cuando yo llego a dejar el pastel bajo el pastel bajo el 3 leches y pues dejo a Víctor ahí en ese lugar en el restaurante me voy a parroquear mi carro regreso llevaba mi cámara entonces yo cuando regreso empiezo a tomar el video de el pastel las fotos y todo todo iba muy bien para eso ya Víctor estaba sentado en la mesa donde estaba otra de las empleadas que me atiende esa empleada la empleada no voy a decir el nombre de ella porque no lo voy a decir ella con ella fue que ella me quedó de avisar que día iba a ser el baby shower entonces nosotros dos nos estuvimos texteando entonces no sé quizás el esposo de esta señora se dio cuenta cosa que no era nada malo porque estábamos hablando exclusivamente del pastel de baby shower que día iba a ser a que horas iba a ser entonces no sé él se confundió demasiado como yo le dije no ando en busca ahorita de una relación de ninguna forma y este señor está chapeado a la antigua todavía entonces víctor estaba cerrado sentado perdón no cerrado sentado en la mesa donde estaba ella con su esposo entonces yo prácticamente todas las mesas estaban ocupadas y no quería dejar a víctor ahí con ellos solo porque yo ya lo conozco como es entonces yo le pedí a ella que si me podía sentar aquí si no había ningún problema que era a la par de ella en esa mesa que habían tres personas entonces el esposo estaba topado a la pared ella en medio y yo me senté a la par de ella yo me senté a la par de ella porque quería estar mirando a víctor por cualquier cosa verdad ni modo que yo me hubiera sentado a otra mesa y iba a dejar al niño ahí y me dijo ella está bien ok estábamos comiendo y todo yo de verdad que no nunca sentí nada de eso cuando estábamos agarrando comida yo a él lo miraba muy muy extraño pero él no decía nada y me hubiera gustado que me lo hubiera dicho de frente yo no me dejo de nadie porque porque yo no estaba haciendo absolutamente nada malo entonces se van a sentar ellos me senté yo comimos y después cuando ya habíamos terminado de comer él se levanta y le dice pídele permiso a él que quiero salir entonces cuando le dice eso a ella me levanto yo no me digo a mí le digo a la esposa que me diga a mí por no decírmelo a mí de un solo en ese momento me levanto y le digo yo a ella me retiro ya porque este niño va a ir a la escuela cosa que era mentira que ella no va a ir a la escuela o que este niño ya lo conozco no quiero que vomita porque a veces vomita yo no sé por qué entonces ya lo conozco me voy a retirar me vine y pues así fue me vine ellos se quedaron ahí en la fiesta no sé qué pasó entonces al final después a las ocho como las ocho y media de la mañana recibo un mensaje de texto no sé cómo consiguió el esposo de esta señora mi número de teléfono y yo ya lo publiqué en mi facebook personas algunas personas quizás ya lo vieron o algunas personas lo han visto y quizás no entienden lo que dice y me manda decir que dice lo siguiente se lo voy a leer en inglés voy a tratar la manera pero después se lo voy a traducir recibí a las ocho y cincuenta y ocho el mensaje se lo voy a enseñar acá miren no sé si se va a ver bien miren dice hello hola it was not a pleasure to meet you last night how you sit next to my wife or perf 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 no sé cómo se dice esa palabra you don't know or knew that Bill Mita has a husband I hope it is clear to you take care of yourself and leave that king of the nation for someone else ok no no mi inglés es muy muy malo verdad pero dice hola no fue un placer conocerte la noche anterior tú te sentaste al lado de mi esposa y tú no sabes o tienes que saber que Bill ma Bill Mita bueno ya dije el nombre de la persona ya no importa tiene esposo espero que esto te quede claro a ti y te cuides de ti te cuides de tu mismo y dejes la cualquier cosa o cualquier atención para otras personas algo así es lo que lo que me mandó a decir esta persona créanme que que es algo que yo no me esperaba es algo que yo no me esperaba porque yo no ando buscando ninguna relación en este momento a ella solo le he tratado en este restaurante y la verdad es que me pareció muy feo que este señor se comportara de esa forma a la parte de que yo en ningún momento le faltó respeto a su esposa en ningún momento insinuó algo y más sabiendo que el esposo está ahí en la par yo soy una persona muy educada muy respetuosa entonces pero al parecer este señor es de aquellos que ven alguna cosita y selan a las mujeres demasiado son personas inseguras personas que no tienen confianza a su pareja es la verdad y personas que no sé son de aquellas personas que que tienen que tener a su mujer así no sé discúlpenme si ella ve este video no sé qué clase de persona es puede ser que sea un manipulador puede ser que sea una persona que tenga sometida a la mujer no sé todo eso puede pasar no me gusta ya ni me gustaría pensar nada de eso pero con la actitud que él el atrevimiento que tuvo de mandarme un mensaje lo da a entender que no es una persona normal verdad es una persona que carece de de todas esas cosas que yo les menciono la confianza no hay confianza definitivamente ahí lo estoy comprobando que no hay nada de confianza cosa de que yo a mí no me importa yo me yo me considero una persona que respetuosa nunca le falté respeto a nadie y pues haber regalado este pastel fue una bonita acción mía pero me trajo esta enseñanza de que de que uno no sabe con la con la clase de personas que se puede encontrar y pues son cosas que uno va conociendo a través del tiempo y pues esta acción buena porque yo la considero buena de haberle regalado el pastel a la muchacha porque salió de mí salió de mi voluntad dárselo porque me cae súper bien y pues y no y eso y esta esta cosa que pasó no me va a quitar eso eso especial que yo hice espero yo hablé con la señora que eso se solucione y que le deje muy claro a este señor de que yo no tengo nada con él créanme el señor se ve más de otro país latino que yo me estaba hablando inglés pensó que no le iba a hablar en inglés le respondo en inglés porque tal vez yo me trabe y no pronuncie un poco no pronuncie muy bien las palabras pero si se escribieron si entiendo entonces le respondí también en inglés este indio abacatero le responde a ese otro indio abacatero en inglés así he dicho y no me importa espero que este video les haya gustado amigos otra experiencia como pastelero que experiencia me celaron que barbaridad no no me celen nos vemos en lo próximo ya saben yo soy Luis Ibreán para los que no me conocen y los invito a mi canal suscríbanse y denle like nos vemos amigos bye bye y y y y y y y y y ¡Gracias!